¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com. Bienvenidos a todos ustedes a este video en donde les voy a compartir los 5 errores más vergonzosos que me han sucedido en el estudio. Un pequeño golpe al orgullo, pero es que la verdad que nadie estamos exento de los errores. A todo mundo nos puede pasar y pues obviamente compartirles esto me pareció bastante divertido y también que ustedes no vayan a caer en estos errores. Así que por favor, no se me vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro. ¡Excelente amigos! Pues bienvenidos como siempre, ya saben. Antes de continuar, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos también un like si pueden y no se olviden de presionar también el ícono de la campanita para que les avise cada vez que hagamos un nuevo video y no se pierdan de nada. Así que quiero empezar con esto porque estos errores me han sucedido a través de los años y sin duda mi forma de verlo es que pues a final de cuentas siempre aprendemos de nuestros errores. Pero, pues en su momento, cuando sucedieron, por supuesto que fueron momentos nada agradables. Ya después de que pasan, pues lo vemos de forma objetiva. Decimos, bueno, pues me pasó ese error, voy a asegurarme de que no me vuelva a pasar jamás. Y aquí estamos. Seguimos trabajando, la vida continúa y listo. Entonces quiero compartirles estos cinco errores. El primero que me sucedió es destruí la vibra por completo en el estudio. ¿Qué fue lo que me pasó? Pues realmente fuera del estudio tuve un mal día, tuve problemas personales, estaba de muy mal humor y en la tarde tenía una grabación aquí en el estudio. Obviamente no va a decir el artista, pero cuando ellos llegaron al estudio, pues simplemente la vibra se sentía bastante negativa porque yo no tenía ganas de trabajar y cuando trabajaba lo estaba haciendo de mala gana. Entonces estábamos grabando voces y pues simplemente el artista se sentía incómodo. Eso me di cuenta yo más adelante después cuando lo recapacité, pero el artista se sentía incómodo, estaba inseguro, estaba siendo desentonado y mientras más estaba haciendo las cosas mal, pues yo también me empezaba a frustrar más hasta que llegó un punto en el que dijimos, ¿sabes qué? Sentimos que la vibra no está fluyendo aquí, mejor vamos a continuar mañana. ¿Qué fue lo que sucedió después de eso? Ya que empezó a pasar el día, pues me calmé un poco, recapacité y me di cuenta que yo fui el causante de esa mala vibra en el estudio, ¿por qué? Porque lo más importante que tenemos que hacer es nuestros problemas personales, los tenemos que dejar a un lado de nuestra vida profesional. Cuando estamos en el estudio, independientemente de que hayamos tenido un muy mal día en la cuestión personal, es importante que estemos de la mejor actitud, porque a final de cuentas estamos proveyendo un servicio al cliente y el cliente se merece el mejor trato de nuestra parte, porque ellos están pagando dinero para recibir un trato especial. Entonces, a partir de ese momento me aseguré, y obviamente batallamos, no es como que siempre lo vamos a hacer de la mejor manera, pero hay situaciones en las que me ha pasado que tengo problemas por ahí, que no estoy teniendo un muy buen día, pero cuando llegué al estudio hago el mejor esfuerzo para que el artista se sienta con la mejor confianza, con la mejor disposición y de esta manera podamos hacer un mucho mejor trabajo. El segundo error vergonzoso que me sucedió hace algunos años fue grabar en el micrófono equivocado. Así es, no estaba en este estudio, estábamos en un estudio profesional en donde teníamos dividida la cabina de control con el live room, etc. Y en esa ocasión habíamos puesto un micrófono, como que habíamos grabado algunas percusiones, y habíamos puesto un micrófono de ambiente simplemente para que el percusionista se pudiera comunicar al control room. Y en ese momento cuando pasamos a grabar las voces, se nos olvidó que teníamos los dos micrófonos ahí activados, perdón, teníamos los dos micrófonos en el live room. Entonces, cuando empezamos a grabar, no sé por qué motivos, por mi descuido, activé el micrófono de ambiente que teníamos en el cuarto, y el micrófono que estaba enfrente del cantante no estaba activado para nada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues empezamos a grabar, dije, pues suena un poquito extraño, pero no me sonaba tan mal. Y de pronto ya después que el cantante se fue y todo, que empecé a hacer el comp de las voces, o sea, el compilado para escoger las mejores tomas, etcétera, me di cuenta que había grabado todo en el micrófono de ambiente. Entonces, el cantante ya no podía volver a venir a grabar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que tuve que hacer lo mejor posible para tratar de reducir el sonido de reverberación del cuarto, porque a final de cuentas entre más ganancia tiene el micrófono, pues se escucha más el cuarto. Y pues tratando de corregirlo con estos plugins de corrección, como el Isotope D-Reverb o el Synaptic Unveil, y a final de cuentas no pude hacer nada al respecto. Tuvimos que conformarnos ahí con la voz con reverberación medio de cuarto feo. No nos gustó. Fue un error que tuve que asumir yo completamente. Entonces, siempre asegúrense de que están grabando en el micrófono adecuado, de que lo están haciendo de la mejor manera, porque si no, pueden verse reprimidos por este tipo de problema. El tercer error que me sucedió, y esto es uno de los que más me he lamentado, pero que a la vez me salvé por completo, y es no hacer respaldos en el disco duro. Dios mío, qué error tan grave. Y eso me lo repitieron mil y un veces en la escuela, pero uno jamás piensa que le va a pasar eso, que se te va a descomponer el disco duro. Entonces, yo nada más tenía un disco duro en donde tenía todo mi trabajo, donde tenía todos los tutoriales de audioproducción, de la membresía audioproducción, de las producciones que estaba haciendo en ese momento, y un día de la nada, mi disco duro lo deja de reconocer la computadora. Entonces dije, bueno, pues déjame lo desconecto, lo voy a volver a aprender, bla, bla, bla. No lo reconocía en lo absoluto. Entonces, ¿qué sucedió? Pues tuve que llevarlo con el técnico, ahí a la tienda de informática, y me dicen, bueno, pues vamos a ver si de casualidad podemos salvar todo lo que está ahí de contenido, y lo tenemos que pasar a otro disco duro. Me pasé noches y noches rezando para que ese contenido se pudiera salvar, porque ahí tenía, independientemente de los videos de audioproducción, etcétera, tenía producciones que estábamos haciendo en ese momento, que todavía no terminábamos, y dije, me van a matar por completo, me voy a sentir, voy a querer que me traguen la tierra, si no puedo recuperar esas sesiones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó también? Que tuve que retrasar las sesiones, tuve que hablarles con completa sinceridad, y decirles, ¿sabes qué? Me sucedió esto con el disco duro, estoy esperando a que me den respuesta, yo confío en que sí se va a recuperar la información, pero pues por ahorita no podemos entrar a grabar, porque no puedo abrir ninguna sesión. Gracias al señor que esa información se pudo recuperar, la pudieron pasar a otro disco duro, y a partir de ese momento dije, jamás me va a volver a pasar, y compré tres o cuatro discos duros, y ahora sí siempre cada una de mis sesiones las tengo respaldadas mínimo en dos o tres lugares. Así ya en cualquier momento que le pase algo a un disco duro, sé que puedo recuperarlo, regresar y seguir trabajando de la mejor manera. Por favor, que nunca les vaya a pasar esto, tomen esa precaución, no piensen que no les va a suceder, porque el disco duro en cualquier momento deja de funcionar, ¿ok? Súper tip. El cuarto error que me sucedió fue el hacer toda una mezcla sin darme cuenta que me había faltado importar muchas pistas. Así es. Y eso fue un error completamente mío. ¿Por qué? Número uno, porque no pedí la mezcla de borrador. La persona simplemente me contactó en línea, me dijo, ¿sabes qué? Quiero que mezcles mi canción. Le dije, ok, por favor, envíame los multitracks. Listo. Jamás escuché nada. Muy mal de mi parte. Y entonces, pues yo importé las pistas a mi sesión. Según yo ya estaba todo. Empecé a subir, a balancear. Dije, pues esta producción está un poquito extraña, porque era como que puras percusiones y la voz. Dije, bueno, pues así es, ¿no? Entonces empecé a mezclar, hice toda mi mezcla, etcétera. Terminé, se le envió al productor. Me dice, oye, pero pues te faltaron 15, 20 pistas, que eran todas las guitarras acústicas, las guitarras eléctricas. Dije, no, pues esta persona no me las mandó. Bueno, pues fui a revisar mi carpeta y resulta que sí estaban ahí. Y no sé por qué motivos no se importaron a la sesión. Entonces, pues que, número uno, qué vergüenza de mi parte, porque eso mostró como que un poquito cero profesionalismo. Y segundo, es que tuve que volver a rehacer la mezcla por completo, porque a final de cuentas, todos los movimientos de procesamiento que hice fue en base al contexto que tenía de instrumentación en ese momento. Pero ya te pones a agregar guitarras, ya te pones a agregar teclados, y pues todo lo tienes que volver a hacer. Entonces, perdí parte de mi tiempo. De cierta forma, podemos decir que también perdí dinero. Y además, pues quedé un poco en ridículo con el productor. ¿Qué sucedió? Pues que también ya nunca regresaron a trabajar conmigo. Una disculpa si por ahí me está viendo el productor de esto. Pero bueno, eso es algo que siempre tienen que asegurarse, revisar que todas las pistas estén ahí. Y de la manera que mejor pueden asegurarse, es pidiendo una mezcla borrador. Porque así ya cuando tienen el demo, saben, oye, pues sabes que aquí me están faltando estas guitarras, que no escucho, que quizá no se importaron. Y listo, podemos hacer un mucho mejor trabajo. El quinto y último error vergonzoso, he tenido muchos, pero creo que estos cinco son los más significantes, es grabar las voces con exceso de compresión desde la entrada. ¿Ok? Este fue un error bastante significante, porque fue un artista bastante importante, que volaron desde fuera aquí a la ciudad de Monterrey. Realmente yo estaba muy emocionado, pero también cometí un grave error de querer probar un compresor en el formato digital, porque yo tengo la Universal Audio Apollo, y ya ven que puedes grabar en tiempo real con compresión, etcétera. Entonces, según yo muy profesional, dije, a ver, voy a probar este compresor, bla, 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 y no me percaté de que estaba la voz grabando con el compresor activado y que estaba grabando con muchísima compresión. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? Eso fue un descuido por completo de mi parte, que a la hora de querer mezclar las voces, pues había algunas partes que tenían como un poco de distorsión. Obviamente ya estábamos contra el tiempo. Las voces estaban, en algunos momentos que se subía la energía, se apachurraba mucho, se sentía muy chica, y entonces, pues los artistas ya no podían, obviamente iban a perder dinero ellos en volver a regresar desde fuera para venir otra vez a grabar. Yo me veía completamente cero profesional en ese sentido porque pues cómo te pones si no lo estás haciendo correctamente, cómo no le pones el detalle a eso. Lo asumo por completo. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues tratar de reducir o de hacerlo lo menos notable posible. Gracias a Dios era una pista con bastante instrumentación, porque si fuera una pista solamente de guitarra y voz, pues creo que estaría súper notorio. Pero como en estas partes de energía había mucha instrumentación, pues creo que en la mezcla lo alcancé a esconder un poquito. Alcancé a salir de esto, pero sí es algo que me lamento por completo. Y una de las cosas que les quiero recomendar es, si apenas van iniciando, no saben utilizar los compresores correctamente, por favor, mejor graben limpio. Y ya en el proceso de la postproducción, hacen todo el proceso de la compresión. Total, si en algún momento no funciona, pues pueden revertir el proceso. Pero en el proceso de la grabación, ya no es revertible. Entonces, es mejor ser un poquito más conservadores. O si van a grabar con compresión de entrada, pues hacerlo de forma bien ligera. Y de hecho, si ven algunos tutoriales con los ingenieros más grandes, ellos siempre, si graban con compresión de entrada, lo hacen muy ligeramente, a menos que quieran un efecto deseado. Así que bueno, pues estos fueron los cinco errores más vergonzosos que a mí me han sucedido en el estudio. Me encantaría también conocer algunos de los errores que a ustedes les han sucedido y cómo los han resuelto. Vamos a iniciar una bonita conversación. Dejen sus comentarios y vamos a ponernos a platicar sobre esto. Espero que hayan aprendido bastante. Yo ya me despido. Mi nombre de nuevo es Héctor Jones. Si quieren conocer un poquito más sobre lo que hacemos, ya saben, visita nuestra página www.audioproducción.com Días gratuitas descargables sobre grabación, mezcla, máster, tenemos cursos profundizados en línea y también tenemos la membresía Audio Producción en donde por una cuota mensual reciben multitracks para practicar. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo por aquí en la plataforma. Que tengan un excelente día. Bye, bye. Música Música Gracias por ver el video.